Artavios, hijo de la gran chingada Ay, es Snipe, gente, es Snipe Bueno, alto petardo este chabón, eh Puto String Snipe, bien de los cojones El Artavio es un paquete, tío El tipo que huele a su String Snipe, pingüeles, en la cara de una hija o la perra Después del éxito del anterior vídeo que tuvo más de 300.000 visitas y 9.000 likes Una auténtica locura Hoy os vengo a traer la segunda parte de haciendo String Snipe a Youtubers Para este episodio quiero nada más y nada menos que 10.000 likes Y también deciros que os quedéis hasta el final del vídeo Yo que tú me quedaba a verlo entero No olvides utilizar el código XATAMSX para un futuro sorteo Se viene algo muy tocho para los que tienen mi código Y seguidme por Instagram que es este Arroba Artavios Nada más y nada menos, let's go ¿A dónde va a ir este tío? Dime, David, dime Se va para Tifundio Letal Mira, chavales, es el que cae ahí, es él Y esto Vale, él tiene una pistola, chicos Tengo gente aquí Vale, 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 vale Esa es, chicos, lo matamos, genial Bueno, chavales, está ahí justamente Uy, no paran de venir, amigo ¿Qué onda? Estoy dileteando fuerte Claro Vamos ahí, sí señor, matamos Voy a bailarle Bueno, y me baila con 15 de vida y una kill, eh Ay, es snipe, gente, es snipe Bueno, alto petardo este chavón, eh Encima es snipe, me baila con 15 de vida Alto petardo Vale, vale No, 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 no No, no lo voy a disparar por si es él, pero hay una ahí fuera ¡No! ¡No! Esa es Rife, a bailar para ganar No me jodas tío, un Tartamio de mierda, cabrón tío Wuuu, let's go Me saca de quicio tío, el stream sniping este tío La mierda tío, es que no se para que lo pongo tío Artamios tío, cabronazo tío, Artamios este tío de verdad La ultima privada que hagamos, seguramente, no lo se Vale, esta aquí Vale Vale Patata, adiós Hasta luego, amigo Ha venido super a saco Tres, dos, uno, ya Wuuu Y ahora vamos la partida de este chaval Si señor Wuuu Pues ha ganado este señorita Vale chavales, todo el mundo parque placentero Vamos a parque placentero si lo dice el Vale chavales, es este Es este Ya Juan, eh, eh, eh Pues voy a caer antes que él Vale, dame un arma Fortnite Vale Venga amigo Venga amigo, let's go Artamios Artamios No se ni que en el directo bro Artamios te echan uno versus uno Tanto hacer stream sniping Vale le he dado Vale 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 Artamios Otra vez está Artamios metido en la sala, tío El Artamios es un paquete, tío Artamios Te reto Un PvP Mucho Artamios, mucho Artamios Pero que no Que es malillo, es malillo Bueno, bueno Gigi Yo aviso que yo no soy la tipica rata que es Yo aviso que yo no soy la tipica rata que es Dura, o sea, yo bajo por... Let's go Wooo, 3-2 Ay no, 3-0, perdón ¿No decías en el directo que yo era un poquito manquillo? El Artam era un paquete, tío Es por si lo he dicho, para que te metas en el chat Súper bueno este chaval, tío Súper bueno, y buena gente Lo que tienes que hacer más rápido que ellos Es pillar madera y estas mierdas Vale, voy a hacerme amigo suyo y lo voy a matar Bienvenido a la familia Míralo Artamio ¿Pero qué coño hace? Lo siento, tío, o sea Misión a por Artamio Chavales, todo el mundo a por el futbolista De rojo, todo el mundo a por Artamio Van a ir todo el mundo a por mí Que vengan Estamos a salvo Ahora que he pasado ¡Aaah! ¡Atra vez! ¿De qué vas tú? Artamios Hijo de la gran chingada, míralo, míralo Míralo, este cabrón Este cabrón, mira, mira, mira Este cabrón Este cabrón Sí Reacción, mis cojones Este cabrón Es el que me estaba a mí Haciendo si me sniping Chavales, es este Van a matar hermano Con un iconi Vale A un picapeza Me he matado en Brasil A picazos, chavales Me mató el culiao Con cheto Madre gamba Artamios El tipo de culiao Es streaming Nightping Es en la cara De un hijo La perra ¡Woo! ¡Let's go! Vale, su equipo Es muertísimo Su equipo también Vale, ese sí ¿Cómo tiene ese escudo? Ah, vale Que se ha cargado Vale Me he tratado de dejar más seco Que un dinosaurio Graves Buah, qué cabrón Vale, vale Esa es Anónimo Acabar por Acabo de matar al youtuber Eh ¿Cómo? Me ha servido con mi cuenta Eh ¿Qué estás en tu túnel? Sí Tres youtubers Es este hombre Tiene casi Tiene millones de suscriptores Sí, sí Vamos a verlo Vale, cae gente Vale Uno muerto Genial Y ahora mismo Vamos a ir a por el youtuber Vale, uno muerto Otro muerto Yo voy a ir a por el Porque para eso Lo voy a matar yo Chavales Está aquí Efectivamente Es rifle Se ha matado Se ha matado Se ha matado Vamos a bailar Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí A la toma Por culo Pesado Y ahora voy a matar A su equipo Lo voy a humillar Chavales Lo voy a humillar Esa es Matamos a todo Ese equipo Entero No han dado Vale Vale, te lo he dejado Un picazo No No vienen todos por mí No Vamos Voy, voy, voy No lo mates No lo mates No lo mates No 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 Vamos Vamos Arcafes Putos Tres sniping De los cojones ¿Qué dices? Vale Creo que tiene que venir aquí Chicos Me dicen No valen revivir Las normas No las dice Hay pasos Tío ¿En serio? Vale Vale Muerto Chicos Estaba con el mando Bugueado Pero aún así Lo hemos matado Acaba de vivir Y ya lo está matando Ay Ay Ay